Fui quien promovió que se otorgara una restricción por el motivo de que exponía a mi hijo en sus redes sociales. Hace unos días Giovanni Medina fue nombrado como el papá del año por una revista mexicana. Sin embargo, quien parece que de plano no está de acuerdo con este título es por supuesto Ninel Conde. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que hizo referencia a esta revista. El niño visible, eso no lo puede hacer si no cuenta con el consentimiento de la madre. Con motivo del Día del Padre celebrado el pasado 20 de junio, la revista Cosas aseguró que Giovanni Medina merecía el título Padre del Año. Con una serie de fotografías en las que aparece el empresario junto con su hijo Emanuel, Giovanni se mostró sumamente orgulloso de estar al cuidado del menor. En esa ocasión Giovanni reiteró que su principal objetivo en la vida era brindarle lo mejor de lo mejor a su hijo para que él pudiese tener una vida plena y saludable. Pero a través de un mensaje en sus redes sociales, la conocida Bombón contradijo a esta publicación mexicana. Aunque no fue una dedicatoria de forma muy directa, Ninel Conde escribió, El mejor papá del mundo es Dios. Por supuesto, miles y miles de fanáticos pudieron notar que la cantante se estaba refiriendo a su ex. La imagen recibió una lluvia de comentarios. En contra de la cantante asegurando que ella tampoco había sido una buena mamá, como para andar señalando a Medina. Las cosas entre la cantante y el empresario están todavía muy mal. Y es que también se dio a conocer que gracias a las fotografías que dio a conocer la revista, el empresario también podría tener varias consecuencias en su contra. Fui quien promovió que se otorgara una restricción por el motivo de exponía a mi hijo en sus redes sociales. Giovanni aceptó que en el caso en el que exista una falta, él acatará la orden, pues debemos de recordarte que existe un documento legal en el que se pide. No se debe exponer al menor de edad. Si las autoridades deciden que debo de ser multado, lo asumiré con responsabilidad. A través de medios de comunicación, Giovanni también mencionó que en este caso Ninel tampoco se queda atrás, ya que es ella quien no ha asistido a diferentes audiencias que han sido dictadas por el juez. Mi contraparte también tiene un cúmulo de sanciones por temas mucho más graves. Eso sí, Ninel ya está cansada de ver como Giovanni Medina. Aprovecha las cámaras para todo el tiempo estar hablando mal de ella. Y principalmente, según ella, advertirle que nunca más verá a su hijo. No haber asistido a las audiencias que le hubieran dado la posibilidad de convivir con nuestro hijo. Sin embargo, de algún lugar Ninel Conde sacará fuerzas para seguir viendo a su ex frente a frente. Ahora, en otra querella legal que está considerando interponer en su contra. Señor, tomó la decisión de emprender nuevas acciones legales al respecto. Y es que por supuesto a Ninel no le pareció que Giovanni y su hijo protagonizaran la portada de esta revista. Por esta razón asesorada por su abogado, Ninel está considerando de nueva cuenta señalar al empresario Giovanni Medina por exponer la integridad y la imagen del hijo que tienen en común. El señor Giovanni ha utilizado la imagen del niño para hacerse publicidad a sí mismo. El abogado quiso mencionar que aunque Giovanni Medina tiene la custodia temporal de su hijo, esto no le da derecho de disponer, de forma unilateral, sobre lo que Emanuel puede o no puede hacer. Una medida de restricción que se abstenga de continuar exportando la imagen del niño. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.